Y la dirigencia nacional de Movimiento País se volvió a reunir. De acuerdo a la secretaria ejecutiva, Gabriela Rivadeneira, se logró adoptar algunas resoluciones en torno a temas políticos, económicos y de coyuntura partidista. Tenemos el informe enseguida. La secretaria ejecutiva de Movimiento País, Gabriela Rivadeneira, expresó que este miércoles se sostuvo la cuarta sesión ordinaria de la dirección nacional en la cual se resolvieron algunos puntos, entre ellos los siguientes. Que la invitación para los ERC es colectivos, grupos organizados al interior de Alianza País para que mantengan reuniones de debate político-ideológico, analizando la coyuntura del país. Ejercicio que nos permitirá prepararnos para las asambleas ideológicas programáticas que serán convocadas por las direcciones provinciales en cada territorio hasta el mes de octubre. Reconoció que siempre se respaldará una consulta popular como legítimo instrumento democrático. No apoyaremos procesos que respondan a la agenda de la derecha y de los poderes económicos de este país. No apoyaremos regresión de derechos políticos ni de desestabilización de la institucionalidad del país. En caso de verse afectada la estructura del Estado y los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano, promoveremos un proceso constituyente. Como tercer punto dijo que se condena la doble moral de la banca privada, que desde hace meses está contraria al uso del dinero electrónico. Hoy lo ven como una oportunidad de negocio, donde antes vieron una amenaza a la dolarización. Dijo estar preocupadas por las conclusiones del diálogo productivo-tributario, donde las tesis propuestas dominantes son de los viejos grupos de poder económico y político. Es claro que aquí no están recogidos los planteamientos de los pequeños y medianos productores, de los artesanos, de los agentes de la economía popular y solidaria, de los comerciantes minoristas, sino de aquellos que quieren la flexibilización laboral y el no pago de impuestos. Que el 30 de septiembre lanzará en la Escuela de Formación Política de Unidas por Año, fecha donde se realizarán también conferencias y conversatorios con todos los sectores políticos de la región.